Un sí acepto en el mes del amor y la amistad. ¿Queréis por esposa a María González, no yo la aposta? Sí quiero. Sí quiero. Sí la amo más que mi vida. Sí quiero. Dieciséis parejas se unieron hasta que la muerte los separe en la última boda colectiva de la Alcaldía de San Salvador, previo al Día de los Enamorados. Una fecha que aprovecharon los novios y también los comercios. Vendedores del área de bazares del Mercado San Miguelito ya tienen los presentes más buscados en el Día de San Valentín. A esta actividad fue invitada la alcaldesa en funciones de San Salvador, Gloria Calderón Sol. Y solicitan autorización para salir y comercializar los productos alusivos a la fecha, a la fecha del Día de la Amistad, de la Amor y la Amistad. Una feria que dura tres días, en donde usted puede ver la diversidad de productos que ellas comercializan acá. Mañana finaliza el Festival del Amor y la Amistad en este lugar, a la espera de que los enamorados lleguen por el presente para esa persona especial. Ricardo González, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.